¡Hola! Hoy les tengo una sorpresa. Voy a hablar sobre una plataforma que me han pedido bastante, MyWebAR. Sé que muchos de ustedes la utilizan, así que he decidido traerles un tutorial, pero no cualquier tutorial. En este video utilizaremos una plantilla muy interesante para hacer realidad aumentada en productos. Quédate hasta el final que va a estar muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Vamos! Para crear realidad aumentada para productos, sobre todo para botellas, vasos, envases curvos, hay que usar la plantilla de MyWebAR llamada Imágenes Curvas. Esto será vital para desarrollar este proyecto. Básicamente, esta plantilla utiliza ImageTarget con ciertos requisitos. Por eso hay que preparar este material. Voy a utilizar esta lata de cerveza peruana. Es justo lo que necesitamos, curva y con bonitos colores, sobre todo en el centro. Así que lo usaremos de ejemplo. Comenzaré a tomarle fotos y tratando de cubrir todos los espacios de la lata. Cuando termines de tomar estas fotos, vamos hacia Photoshop. Lo que tenemos que hacer es quitar todo el fondo y elementos innecesarios de las imágenes seleccionadas para transformarlas en un solo ImageTarget. Así que vamos paso a paso para eliminar lo innecesario. Hay varias formas de hacerlo. Podemos usar el simple uso del lazo magnético. Aquí se requiere precisión y luego tenemos que borrar manualmente cada espacio innecesario. Por cierto, no te olvides de exportarlo en formato PNG. Y también tenemos otra opción que se llama Herramienta de selección de objetos. Tan solo selecciona la lata y listo. Se te hará mucho más fácil borrar lo demás. Realizamos este mismo paso para todas las fotos. Es evidente que tenemos que hacer algún ajuste para que MyWebAR reconozca todas nuestras imágenes como si fuera una sola imagen curva. Por eso hay que pegar foto tras foto para lograr cierta secuencia. Yo he creado una plantilla de Photoshop que te puede servir. Lo dejaré en mi Patreon. Acá verás un ejemplo base y esto va a depender del tipo de lata, botella u objeto. En mi caso, voy a usar todo el espacio del recuadro. Ordenamos la primera imagen en este lado. Luego iremos pegando la segunda imagen y trataremos de ajustarla para que tenga una buena apariencia. Haz todo lo necesario para que funcione. Recuerda que esto va a depender de tu objeto curvo. Vamos avanzando Este sería el resultado final. ¿Qué te parece? Como ya sabes, lo exportamos en formato PNG. Ahora sí, vamos hacia MyWebAR. MyWebAR es una de las plataformas para crear realidad aumentada web más sencillas que existe, gracias a su editor online. Ahora, como todo, tiene sus pros y contras, así que analiza bien sus especificaciones. Y además, esta es una de las plataformas más económicas a comparación de otras. Crea tu cuenta inmediatamente. En el editor, vamos a elegir la opción imágenes curvas. Aquí podemos subir la imagen trabajada. Date cuenta cómo se vería en realidad aumentada. Obviamente faltan algunas mejoras, pero creo que como MVP está muy bien. Sigamos adelante. Este es el editor online. En realidad, es muy sencillo y a veces esto puede tener complicaciones, sobre todo para rotar o escalar objetos. Como sabes, para aumentar el realismo, hay que usar objetos de oclusión. Esto lo encontraremos en extensiones. De hecho, hay muchas opciones para trabajar. Nosotros usaremos Occlusion Cylinder. Es ideal para crear la experiencia. En el editor, veremos el Occlusion Cylinder aquí. Cuando lo agreguemos en el espacio de trabajo, podemos editarlo a gusto. Edita la escala correcta. Me tomó un poco de tiempo porque la forma de editar aquí es compleja. Ahora, agregaremos imágenes para crear una experiencia interesante. Para hacer eso, hacemos clic en Imagen. Aquí debemos subir tus archivos. Yo subiré una bandera peruana y unas nubes. En ambas imágenes usaremos Transparencia PNG. La primera nube aparece. Así que ajustaremos su rotación. Y por supuesto, también su posición. Esto es Carta Libre. Trabaja según tus objetivos. En mi caso, quiero agregar varias nubes y arriba quiero que aparezca la bandera peruana. Avanzaré en Cámara Rápida. Este proceso es muy sencillo e intuitivo. Recuerda que la distribución de tus objetos aparecerá exactamente en la realidad aumentada. Así que trabaja de manera precisa. Cuando tengas todo listo, le damos clic a Publicar. Escaneamos el código y ahora sí, ¡vamos a probarlo! Acá está nuestra lata con realidad aumentada. Se ve genial, ¿no? Me gusta como las nubes se ven tan bien con nuestra lata y la bandera parece que estuviera moviéndose. Mueve la lata en todos los ángulos posibles para que te des cuenta cómo actúa la oclusión. ¡Está genial! Y tú, ¿cómo usarías imágenes curvas para tus próximos proyectos? Ya sabes que si te gustó este video, suscríbete y déjame un buen like. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!